3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 9, 10 6, 7, 10 7, 10 7, 10 7, 12 8, 10 8, 10 9, 10 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 18 19 20 19 20 20 20 21 20 21 22 21 22 No, consideramos que se perdió todo el mundo. 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 No, consideramos que se perdió todo el mundo.